Bueno, muchas gracias a todos por el aguante, a todas las bandas que pasaron y las que están por venir. Y aguante a todos que sepan valorar esta fiesta año tras año, como se hace en este lugar, hace en la Municipalidad. Es Florencio Varela que nos permite estar acá presente. Así que vamos a hacer de otro día nuestra delicia, que se llama Llaves. Y ya sabes, como el que ha sucedido, cuando la banda se aporta, seguiré brillando. Y antes de ir, no volver a emprender, las cosas que habías dejado, las que habías bajado. Las cosas marcharán mejor, seguiremos siempre estando juntos, la alegría de sentir amor. No se acabará, y ya sabes, como el que ha sucedido, cuando la banda se asoma, seguiré gritando. Siempre soñar, como volver a emprender, las cosas que habías dejado, las que habías bajado. Y las cosas marcharán mejor, seguiremos siempre estando juntos, la alegría de sentir amor. No se acabará. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Hey! 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 Ya ves, cómo ya sucede, la maldad se asompa, seguiré gritando, siempre sonás, y con volver a irmecer, las cosas que habían dejado, las que habían faltado. Yo solo oí tu voz, yo solo oí tu voz, yo solo oí tu voz Yo solo oí tu voz, yo solo oí tu voz, yo solo oí tu voz Yo solo oí tu voz, yo solo oí tu voz, yo solo oí tu voz Eso lo oíste, hiciste vos, oíste vos